hola que tal amigos de youtube como están aquí con un nuevo vídeo en este caso les vamos a enseñar cómo pueden descargar la minecraft snap shot 13 w 19 a esa es la versión más reciente de las snap shot y si no saben lo que es una snap shot es una versión de prueba que sacan los desarrolladores para probar lo nuevo que va a salir en las versiones futuras de manca en esta ocasión es un caballito como pueden ver aquí en pantalla es lo que va a salir esto todavía no ha salido en versión oficial es una versión de prueba y es la más reciente ya que tenemos el bloque de carbón con la nueva textura y tenemos por aquí como pueden ver en pantalla la arcilla que podemos pintar del color que nosotros deseamos y también le vamos a traer un vídeo detallado de esta snap shot pero le vamos a enseñar hoy cómo puedes tenerla completamente gratis no necesitas el desarrollador no necesitas tener el minecraft original y te lo vamos a enseñar paso a paso cómo instalarlo de una manera fácil y sencillo así que ni más ni más comenzar bien amigos pues lo primero que vamos a hacer es entrar a esta página que te dejo el link en la descripción que es tu lleve puntocom te va a pedir que te registres es muy fácil y vamos a bajar hasta el final y le vamos a aplicar a este pequeñito que dice download le picamos aquí rápidamente esperemos unos segundos y te tiene que salir de forma automática la descarga si no te sale de forma automática y le picamos aquí como pueden ver en pantalla le picamos aquí y se empieza a descargar como pueden ver en pantalla y es muy rápida la descarga bien entonces lo tengamos vamos a abrirlo rápidamente por aquí y yo voy a poner todo esto en una carpeta ustedes lo ponen donde quiera yo lo voy a poner en una carpeta y ya lo tenemos como pueden ver en pantalla y vamos a abrir este que dice mc open launch le picamos le damos aquí cancelar y le damos ok bien te va a aparecer el launch como pueden ver aquí en pantalla y al principio es un poco tardado se va a empezar a llenar aquí unas barras así como si fuera un servidor de minecraft se va a tardar un poco se va a unos minutos así que un poco de paciencia una vez lo hayas hecho no te vuelve a salir y entras de forma automática bien tengo entendido que es actualizable o sea que si sale otra versión pues automáticamente te va a salir aquí lo que es el download y automáticamente vas a tener la nueva versión como pueden ver en pantalla tenemos aquí las versiones anteriores vamos rápidamente aquí a la versión actual que es la 13 w 19 a y aquí ponemos nuestro nombre nuestro ni de nuestro personaje y bueno una vez termina la barra le picamos aquí a play como pueden ver aquí en pantalla a mí me sale de forma automática porque ya hice todo este proceso como pueden ver en pantalla y cae funcionando perfectamente como pueden ver aquí tenemos aquí la versión y bueno podemos ya entrar aquí podemos hacer lo que queramos podemos jugar en esta versión perfectamente porque es una versión bastante actualizada y la verdad no tiene muchos errores no tiene muchos bugs y la verdad vale muchísimo la pena así que nada mis amigos así es como puedes tener la minecraft snapshot completamente gratis ya sabes si te gustó este vídeo regálame un like suscríbete a este canal síguenos en facebook y twitter mis amigos pendiente al canal que les voy a traer un resumen detallado de esta snapshot con todas las montajas como trastea las cuerdas etcétera 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 así que nada mis amigos hasta un próximo vídeo bye bye y